El mejor programa de la radio en el mundo ya está de vuelta, esto es Sig Radio y los dejamos con esto Bienvenidos al tema de hoy en Sig Historias de la Vida Real Sig Historias de la Vida Real ¿Y a quién le tocaba hoy? ¿A quién? A Chiqui Chacarro A mí, a mí, a mí me tocaba, entonces ahí os va, ¿vale? El día de hoy vamos a hablar de superpoderes Ok Entonces vamos a dejar un poquito a un lado el tema de las mamis, que obviamente son nuestras heroínas, o sea, todos los sabemos Pero vamos a hablar de un poquito de cosas banales, ¿no? Como son los superpoderes Entonces vamos a jugar, ¿vale? A imaginar aquí, en sus casas, en el tráfico, en el trabajo, todos vamos a imaginar qué superpoder nos gustaría tener ¿Ok? Entonces, desde ya, por favor, envíen, envíen a Sig Radio FM desde ya con el hashtag de hoy en Sig Radio ¿Qué superpoder les gustaría tener? ¿Se pueden inventar el superpoder? Sí, sí, claro Sí se puede, sí se puede, imaginemos Es superpoder, es lo que sea, no hay límite ¿Por qué luego nos limitamos a volar? No No Vamos a imaginar Escuchar lo que piensa Chiqui Volverte invisible Porque yo no sé, Frank y Monstruos, pero nosotros, lo digo porque tú y yo tenemos más o menos la misma edad De pequeño, ¿qué superhéroes teníamos? Teníamos a Superman Batman Batman para mí fue como un poco más crecidito, o sea, yo de pequeño tenía a Superman, el hombre invisible y Spiderman ¿Cuál es el hombre invisible de tu época? No sé, uno muy invisible Pues no se veía Uno como muy antiguo, así, o sea, era todo, esos eran los superpoderes, o sea, no había más Ahora, tío, con los, con los X estos Con los Avengers y los X-Men No manches, hay, hay superhéroes por todos los días Ahora, Batman, qué flojera de, eh, poderes, ni tiene poderes No, no, no Ser millonario Ay, qué poderzote, bebé Bueno Bueno A los privilegiados con pura lana Sí, eso sí, y yo no, o sea, dicen que de los niños, los niños loquitos de ahora O sea, ahora no hay tantas muertes como había antes, o sea, antes los niños se tiraban con la capa de Superman Sí, ¿no? Hombre, decían, soy Superman y yo me acuerdo Sí, tú ¿Por qué se lo creían de verdad? Sí Yo me acuerdo, en Alcobendas En Alcobendas Mi querido Alcobendas Mi querido Alcobendas Hubo como tres o cuatro niños Superman Que obviamente no había Supermarrea Tres vuelos Como que murieron, murieron Entonces, ahí les va Eh, no, yo quiero saber, espera Sí Yo quiero saber de pequeño cuál era el superpoder que tenían en mente Franky Monstruo De pequeño, eh A mí me gustaba mucho Flash Porque salaba, ahora sí que he hecho el rayo para todos lados ¿De pequeño estaba Flash ya? Claro Y decía, imagínate, yo que soy un jugador de fútbol americano Ajá Si tuviera la velocidad de Flash, no Ay, pues claro, por tu contexto ya que Sí, claro Sí, sin superpoder Yo me acuerdo de una serie, no sé si te acuerdas tú, que se llamaba, este, mi papá es un alien, no me acuerdo qué Pero era una chavita que su mamá se había metido ahí, había andado de cachonda con un alien Había nacido ella y tenía el superpoder de parar el tiempo ¿Cómo lo hacía? Juntaba los dos dedos índices así y paraba el tiempo, entonces la mamá la regañaba Es que tú, esta no sé qué Paraba el tiempo, se salía, se iba por unas papas, le hacía caras a la mamá Y ya volvía a hacer que el tiempo volviera a la normalidad, otra vez uniendo los dedos Yo te lo juro que siempre deseaba, pensaba, me encantaría hacer eso Y en la escuela fantaseaba, si ahorita parara el tiempo, yo obviamente lo pararía igualito que ella uniendo los dedos Ajá, claro Este, qué haría yo en ese contexto, estaba la maestra regañándome, estaban las chavitas así Y te lo juro que mi mente se iba a lugares rarísimos, o sea, por ejemplo, me levantaría a él, le bajaría los pantalones Luego agarraría la mano de este de la izquierda y se la pondría como que en las pompas Y luego, exacto Esto lo único que muestra es la mente de Pepe Porque lo que pensé yo fue, claro, juntaría los dedos, voy al baño ¡Voy al baño, mi hija! Sí, voy al baño, por favor Le bajó los pantalones, bye No, entonces imagínate que ya pones el tiempo otra vez Y tienes a Pedrito con las manos en las pompas de Paquito Y la maestra viendo los dedos, ja, ja, ja Pero está guay, Pepe, ¿por qué no lo intentamos? Pues imagínate que te funciona ahora Venga, va, inténtalo ¡Ay, Dios! Ahí para el tiempo, ok Entonces me levanto, Chiqui está completamente parado Porque le voy a quitar los audífonos primero La playera también ¿Puedes narrar lo que está pasando, Fofo? Ya le quité la playera a Chiqui A ver Pero voy a parar a Mónica también Yo no estoy viendo el Facebook Live Voy a pasar de este lado Y voy a sentar a Mónica sobre Chiqui Y habiendo hecho esto Los voy a volver a poner con el tiempo normal Vemos que también Tiene otro superpoder Que es hacer que le crezcan chichis a los hombres Y ya lo logré con Chiqui Ay, no tienes tantos chichis ¿Por qué le dices mi chicha? Ay, qué pena para los que estaban viendo el Facebook Live Espero que lo hayan visto Si no, lo pueden recapitular Sí, esto es rarísimo para los del radio Pero para los del Facebook Live Esto fue un regalo No te den pena, Chiqui Tomás, estás por ahí Estoy acá escuchando tu superpoder rarísimo Elegir dos superpoderes A ver más, por favor Mira, el superpoder que siempre quise tener Obviamente es el básico, el clásico El de volar Le tengo ganas de ir a un lugar Ya salgo volando a Dios Pero tengo otro superpoder Un poco más polémico A ver Me gustaría salir con cualquier chica Con un montón al mismo tiempo Que no se enojen entre ellas Ay, por favor Tú lo que eres es vamos Es un fresco Eres un fresco Eso no es un superpoder Eso es tener supercaradura Eso es el superpoder de estar ahí Que no se enojen No pasa nada Y ya, está todo bien No sé No sé yo No sé yo Si ese superpoder te lo podemos aceptar Ahora, estamos diciendo los superpoderes Que teníamos cuando éramos niños Claro, claro Porque ya vas cambiando Y yo tengo ahorita otros Falta el de Moni también, ¿eh? Bueno, lo voy a contar regresando a esta canción ¿Les parece bien? Venga, volemos De Paulo Londra Y ahorita regresamos con mi superpoder Que escucha Six Radio Pero necesitamos todavía más Porque sí, sí llegan Pero a ver Estamos, estamos soñando Soñemos despierto ¿Qué superpoder te gustaría? De lo que estamos hablando Ahora mismito Entonces hay algunos aquí Como el de, ¿dónde está? El de Monorock Que dice, a ver Yo quería tener los superpoderes de Goku Ajá Ahora quisiera tener el superpoder del dinero Del dinero Pero también es aburrido el dinero O sea, es súper No, yo quiero ser bien aburrido Yo también Sí, pero yo digo Si ya tienes la opción de hacer lo que sea De cerfer los límites de la física De la cuántica De toda la onda Pues mejor te vas por eso El dinero ya trabaja y lo consigue Mira, por ejemplo Este que escribe Jolín Delgadillo En Facebook Live Hashtag Hoy en Six Radio El superpoder que me gustaría tener Es manipular la mente de las personas A voluntad Para que hicieran lo que yo quiero Claro, siempre para bien Pero yo lo dudo Porque tiene ahí un emoticón de Diablito De Diablito No Yo dudo que siempre para bien Carojitos dice Yo siempre quise Y quiero los poderes de Jean Grey De X-Men Telequinesis y telepatía Y controla el tiempo Es el mismo Es muy bueno, ¿eh? Porque también tiene Diablito, ¿eh? También tiene No, es que todo el mundo Mira, te voy a decir algo, Pepe Yo quiero los poderes de De Ron Jeremy ¿Cuáles son? La distancia El poder de la distancia El poder del grado 4 Yo te voy a decir algo, Pepe Que cuando Cuando estabas hablando de tu superpoder Yo también era el superpoder Que deseaba de pequeño ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Tú era como para hacer como cosas Pilingadas, ¿no? Y tú, mira, fíjate Fíjate para lo que era Era Ay, si yo pudiera parar En el tiempo En ese momento Podría ir y besar a los chicos Y tocarlos Porque claro Yo no podría decir al mundo Que era gay Entonces era mi única manera ¡Qué fuerte! Entonces también pilingadas Oye Chiqui, dile entonces ahorita Que podemos hacer otra vez El ejercicio De tener el tiempo A ver qué le parece A ver qué pasa A ver qué pasa A ver si volvemos Moni, el tuyo Bueno, a ver Bien decía Pepe Que como que cada quien Está soñando y fantaseando Con lo que ve Y con lo que tiene en su contexto Ajá Yo justo ahorita estaba pensando En esta película Que seguramente vieron De Jim Carrey Que se llamaba Liar Liar Sí En donde un niño En su cumpleaños Está pensando Que deseó pedir Cuando sopla la vela Y dice Que mi papá No diga Ni una sola mentira Sopla la vela Y la vida Le concede ese deseo Entonces Jim Carrey No puede mentir Se la pasa tropezándose Todo el tiempo Regándole en la oficina En la casa Pero ese es el superpoder Que tú quieres ¿Sabes qué? Me parecía Me parecía Como Y tenía que ver Con el momento En el que yo estaba viviendo eso Más bien En mi casa había Como un problema Mis papás estaban Divorciando Entonces yo decía Como que No entiendo nada Quiero que todo el mundo Me explique Qué diantres está pasando Ajá Entonces sí me parecía Que era un Superpoder Increíble Un superpoder mío Pero era como un deseo Y que además El niño Era el que había decidido O sea Él era el que había tenido El superpoder De alguna manera De hacer que el otro No pudiera Sentir nunca Entonces sí la verdad Es que Me gusta Qué triste No No es triste Es muy bonito Pero sí lo pensé Lo pensé Lamentablemente nunca Ok Pues vamos a pensar ahora Cuál sería el superpoder De mayor Ajá Pero no me van a contestar Ok Vamos a jugar a imaginar Frankie Mostro Vale En sus casas igual Se van a encontrar Con una persona Que tiene ocho Superpoderes Uy Y van a tener que elegir Un superpoder solo Vale Yo les voy a enumerar Y van a tener que elegir Solo uno Ok Según el que elijáis Vale Yo os voy a decir Qué tipo de personalidad Sois Ok Vale Lo va a describir Totalmente Va a dar unos rasgos De la personalidad Muy 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 claras Vale Entonces Allá vamos Yo os voy a Yo os voy a decir Cuáles Y me van a tener que elegir uno Vale Frankie Pero no me lo digan O sea Solo piénsenlo Y luego cuando les pregunten Oye la gente que está escuchando Que también comenten Que escriba con el hashtag Hoy en Sig Radio Cuál de los ocho Que vas a decir Exacto Es el que quiere Eso es Tomás Tú también estás ahí ¿No? Tomás está con las mujeres Sí Pues está Soto y foto Con las chicas De hecho hay muchas mamás Que tienen perrijos ¿Se van a regalar los rostros De esas también? También Pues sí También Estamos para regalar hoy Entonces vale Tomasito Tienes que elegir un superpoder ¿Vale? Entonces estos son los superpoderes Sí Aparece una persona Que tiene ocho superpoderes Puedes elegir uno Uno Ver el futuro Dos Hacerte invisible Tres Viajar en el tiempo Cuatro Superfuerza Cinco Volar Seis Poderes curativos Siete Dotes Para aprender Todo con mucha facilidad ¿Bien? ¿Se os quedaron? Sí Entonces Según lo que me digan Yo les voy a decir Cómo son Entonces vamos a empezar Por Pilinga Pilinga Estoy debatiéndome entre dos Pero tengo que elegir uno Así directo Tienes que elegir uno Viajar en el tiempo Viajar en el tiempo Ay, perdón Entonces ya no Ya quiero lo del Viajar en el tiempo Te voy a decir cómo eres A ver Eres una persona Que sabes analizar Minuciosamente las situaciones Y hacer resúmenes Sin repetir los errores Sabes platicar tus acciones Y siempre vas unos pasos más adelante De cualquier otra persona Tienes una mentalidad Un poquito cerrada Pero abierta a todo tipo De errores ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Algunas cosas sí Algunas cosas sí Bueno, pues eso es Lo que saldría de ti Al elegir este superpoder De la Eres en 1998 Totalmente Totalmente Entonces Mónica Por favor Yo elegiría el superpoder De aprender todo Con facilidad Ok Dotes para aprender rápido Cualquier habilidad ¿No? Así es Pues tú tienes Eres clara Clara en todos tus objetivos Te concentras Eres autodisciplinaria Y tienes un alto grado De eficacia En todo lo que haces ¡Qué bonito! Oye, qué bien Ojalá que lo de la autodisciplina Sea Real ¿Me hace? No sé Ahora depende de ti Todo el mundo Todo el mundo tiene este Llamémosle áreas de oportunidad Y creo que la autodisciplina Está muy Muy difícil Pero vamos Ahí lo llevas Ahí lo llevas ¡Franquimostro! Pues ya que Pepe me ganó Lo del tiempo ¿Sí? Sería ver el futuro Para apostar A apostar en los caballos Ok Ver el futuro ¿El futuro? Ok A ver Ver el futuro Está Ah Ok Pues este superpoder En la vida Simboliza cualidades Como saber adivinar El curso de los acontecimientos Eres intuitivo Desarrollas Y tienes Eres muy perspicaz Muy, muy, muy Estas cualidades Lo que hacen es que Accionas precipitadamente Y si huyes Aunque yo siento que no lo haces muy bien De las malas influencias No lo haces muy bien Es mala influencia Así eres, Frankie Pues así que ya que la... No lo negó No lo negó A ver, Tomás Sí ¿Cuál El poder de volar Ok Volar Vamos a ver Pues como persona eres un amante de la libertad Tienes la capacidad de reflexionar a gran escala Ves la situación en general Dominas la vanidad Y las circunstancias también las dominas perfectamente Y tienes la cualidad de arriesgarte la vida Con mucho miedo Pero te arriesgas Ahí está Qué bueno Es así Bastante yo Bastante yo he hecho cosas extremas a veces Y me ha ido bien pero con miedo Qué fuerte Pues saben que Según una encuesta que se hizo a dos mil personas Los hombres prefieren viajar en el tiempo Y las mujeres curar Siempre eligen eso El poder curativo Hubo un 37% de hombres Y un 22% de hombres De mujeres Que lo que les importaban Era volar Por ejemplo como a ti ¿Vale? Como a ti, Tomás Pero qué pasaba Que decían que no les importaba Tener este superpoder Aún así arriesgando la vida de otras personas ¿A meta? Querían tener ese superpoder y ya está Sin importar Y luego les dijeron Ok, puedes volar ¿Vale? Entonces ¿A dónde volarías? ¿A un sitio de ensueño? ¿A tus vacaciones perfectas? ¿O a un país que estuviera Que tuvieran problemas Y tú fueras volando a ayudarlos? ¿Qué le hicieron? Al país de ensueño Al país de ensueño Entonces chicos Más vale que Que nuestros superhéroes Sigan siendo superhéroes ellos Porque nosotros no íbamos Oye chiqui Pero a ver Y las personas que estaban escuchando Y que escogieron los otros superpoderes A ver Pues vamos Estaría bueno tenerla Vamos a ver Para los que eligieron Por ejemplo Invisible Invisible Vamos Tú elegiste ser invisible Pues Eres astuto Eres sagaz Sabes salir hábilmente De situaciones complicadas Y amigo Amiga Siempre te sales Con la tuya Ok A ver ¿Qué más? Un escurridicillo Tener superfuerza Yo pensaba que iba a elegir esto Franco Yo también Es que ya la tiene Ya la tengo No la necesita Pues los que eligieron superfuerza Como Fofo Que me está mirando Elegiste superfuerza Fuerza Eres valiente Determinas espiritualmente Todo lo que quieres hacer Hasta lograr tu objetivo Esta persona no tiene miedo A absolutamente nada Ningún obstáculo Y si es necesario Usar la fuerza La va a usar ¿Vale? Así es el Fofo Entonces A ver cuál más Leer los pensamientos De otras personas Eso puede ser Realmente una Eso es machismoso Totalmente Es para origen No tendrías amigos No tendrías familia Pero si hay personas Que eligieron esto ¿No? Pero por ejemplo Chimbol quiso ese Leer los pensamientos Pues eso significa Que eres íntegro Eres capaz de Expresar la posición De manera clara Y evidente Y sabes decir No En situaciones Extremas Yo también quisiera decir No lo elegí Porque no sé Que más quisiera Pues así Así es O sea cada uno Eligió en superpoder Esto fueron los Pues como eres Realmente en persona Y fíjate Y si están mandando También Ya están enviando Me encanta Ahora los leemos Ya sabes que Microsoft Por ejemplo Les preguntó Cuando ya habían quedado Como 10 personas Para un puesto Superimportante Les dijeron ¿Qué prefieres? Volar O ser invisible Y dependiendo De lo que eligieran Exactamente Y van a saber Su personalidad ¿Cuál es la respuesta Correcta? La que hemos dicho Ah ok Con base en esto Con base en esto Entonces para que vean Que si les preguntan Si quieren saber Vamos a poner ahora En Six Radio Como son realmente Según el tipo de poder Que elijan Oye pero la neta A mi si me dieran Así elegir Ahorita uno A mi edad Todo esto Si Te acuerdas De esa película De Batman Cuando salía Jim Carrey Del acertijo Que se ponía Una como cosa En la frente Así Y estaba jalando Toda la mente De todas las personas El conocimiento Yo quisiera tener eso Pero tío Eso te mueres Eso Pero saber todo De todos Los temas De todo el mundo De toda la historia Así Entonces ya Te vuelves realmente Como un dios raro En el que sabes Cómo hacer todo Qué está pensando Todo el mundo Pero a la vez Puedes hacer lo que quieras Te vuelves invencible Yo bastante tengo Con lo que estoy pensando En ese momento Con lo que sobrepienso No, no, no Oye El licenciado Escribe en Facebook Live Con el hashtag Hoy en Six Radio Estaría chido El poder De hacer bajar de peso Con un chasquido de dedos Pones una clínica Y el dinero cae solo O sea Esto lo que quiere también Es hacerse millonario Hombre Delgado y millonario Muy bien Muy bien pensado A ver Llegan más Están llegando más Aquí dice Hugh Damon Hay un villano de Marvel Que se llama Killgrave Que tiene el superpoder De que todo lo que dice Los demás Lo obedecen Yo quisiera tener Ese superpoder Y decirle a Maluma Retírate de la música Tírate Tírate Mira Jaime Potenciano Dice que aburrido Chico Aburrido eres tú Que tu niño ya está más muerto Que nada Bueno ahorita vamos a poner Entonces todos los resultados En Twitter ¿No? Sí vamos a ponerle Tomasito Tienes algo que contarnos ¿No? Sí ¿Dónde estás? Estoy en el Parque España En la parte sur Enfrente al Plaza Condensa Les estoy repartiendo rosas A las mamás Y a los hijos Que se acercan Pero por ejemplo Hay muchas mamás Que están Que salen a correr Que están corriendo Entonces Las veo que dan Y vueltas Y vueltas Con su rosa En la mano Creo que Les la puse Un poco incómoda Pero están muy contentas Recibir la rosa Y déjenme decirles Y déjenme decirles que Volkswagen Vehículos Comerciales Es tu aliado En los momentos Más importantes Tiene una capacidad De carga excepcional Excelentes dimensiones Que facilitan El transporte De prácticamente Todo lo que necesites Y modelos Para cada necesidad Realmente Son una solución Que tu empresa O negocio necesita Así que acércate A tu concesionera Volkswagen Más cercana Y descubre Esta gran variedad Pero como bueno Hoy estamos celebrando A mamá Volkswagen Vehículos Comerciales No lo podía dejar Pasar desapercibido Por eso Que hicimos Llenamos nuestra Caddy Y Transporter Con más de un millón Hermosa rosas Para ayudarte A consentir a mamá Así que Acérquense Los hijos Las mamás Con nosotros Y reciban Una rosa Para que juntos Le demos Un bonito detalle A mamá Y celebremos su día Sorprende la mamá Con este detalle Y demuéstrale Cuánto la quieres Porque Volkswagen Vehículos Comerciales Así como mamá Son tus aliados En los momentos Más importantes De la vida Chicos Me encanta Tomás Parque España Para todos los que quieran Ir a encontrarse Con Tomás Stasberg En versión Super galán Oye Tomás Si eres literal Un millón de rosas Ahí está La calle La transporte Repletas de rosas No las conté Si que las cuento Chicos Másamos una foto Un montón Ahora me le mando una foto Cortinilla ¿Qué haríamos Dios Sin este argentino Guapo Talentoso Con un vocerrón Saúl Izazo Como soy fan De Saúl Izazo Me encanta La verdad Oigan no le cambien 8 de la mañana Con 21 minutos Esto es SIG RADIO 8 de la mañana Con 28 minutos Felicidades a todas las mamás Que nos están escuchando Hoy en su día 10 de mayo Que hermoso Que felicidad Que alegría Las mamás mexicanas Ay como las amo Estoy muy Mariano Mariano Quiero decir algo también Hoy 10 de mayo Que ya sé Que día de las madres Y todo eso Pero también Sépanselo Hay gente que cumple años Hoy Aunque tal vez no sea Lo más fácil Aiden Martínez Sigradianos Hoy es mi cumple Te mandamos una felicitación Que nos está viendo A través del Facebook Live Y también a Mariano Silva Les confieso Es mi prima La que estaba necesitando Un aparato nuevo Para escuchar Es su cumpleaños Hoy Feliz cumpleaños Yo también le mando un saludo A Gabriela Delgado A un amigo Que me escribe mucho En el Instagram Pero sobre todo En el Instagram Me escribieron Lo hizo Navichinzer Que la serie A la que yo me refería De que paraba el tiempo Y así se llamaba Out of this world Fuera de este mundo Te cuantas de esta entrada Escucha esto Oye yo tengo que corregir algo Porque antes he dicho Que el pobre Jaime Potenciano Que pensaba que era Aburrido lo de tener Superpoderes No es que no se refería Porque Porque El Fitman Dijo yo Mi superpoder Sería Poder dar de comer A los necesitados Para agradecerles O sea para Aparecerles comida Con solo pensarlo Es bonito Entonces de repente Jaime dice Que aburrido Y yo pensé que Se ha aburrido Lo del joder Te lo fuiste con todo Jaime perdóname Jaime perdón Nunca le escribas A chiqui Que está aburrido Porque se te va A la lluvia Que no había Tomado un café Pero sabes Que me lo ha Que me ha dicho Que creo que Te estás confundido Abraham 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 me ha dicho Creo que no estaba Hablando de aburrido De elegir Superpoder Sino del poder De la otra persona ¿Cómo te contiene? Te conté ¿Cómo te contiene? ¿Cómo te contiene? Sí Sí Dame Más fuerte Tranquila 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 Hasta ahí Oye Muchas Muchas personas Han escrito Sobre todo De los superpoderes Pero yo el que más Identifiqué Es el de ser invisible ¿Por qué tanta gente Quiere ser invisible? Porque somos morbosos Crepizos Somos morbosos Pero tú imagínate Que eres invisible Y de repente Te sientas en la cama Donde la chica Que te gusta Se está desnudando ¿Ah? Pero ve Es creepy Es para estar ahí Acosado No acosando Pero para estar ahí Viendo algo Que no debes ver A mí A ver Dime una cosa Así Realmente Ser invisible Que sea útil Que no sea ahí De estar viendo Mujeres en cuerdas Por ejemplo Podemos suponer No paga el boleto Del cine Es robar A ver Concierto Robar ¿Qué más? Puede ser Que si estás aplicando A una vacante de trabajo Te metes invisible A la junta En donde están Diciendo Qué características De repente No tienes dinero suficiente Para estudiar ¿Vale? Porque no tienes dinero Tus papás tampoco Pero vas a clases A la universidad Robar con justificación ¿Qué más? Además Chiqui dice esto Con cara de Por favor Yo a la universidad Básicamente Lo que quiero ver Es que La onda de ser invisible Siempre es para Saltarte las reglas también Que está bueno Por eso Es padre Cache Está igual ¿Sabes? No voy a ser invisible Porque voy a agarrar La chiqui móvil ¿Qué? ¿A dónde vas? Y me voy a ir también A la zona Donde está Tomasito Me voy a ir como a la condesa En busca de La mejor madre del mundo ¿Qué le parece? ¿Y vas a entrevistar gente otra vez? Sí Voy a entrevistar Es que ayer me gustó Me quedé con ganas Me quedé con ganas Entonces Si se acerca una persona Bajita De amarillo Con una gorra amarilla No les va a vender cupcakes Les va a desear Un buen día Por ser la mejor madre del mundo ¿Vale? Chiqui Te dejamos ir Sí y solo sí Cuando encuentres A una buena Un buen testimonio Nos llamas Y nos lo presentas Ok Con ese Con ese Es que luego no es fácil De repente Que te hablen Y que digan Pero lo voy a intentar Chiqui La vida no es fácil Es una misión Es una misión muy importante Así la chiqui móvil Vámonos a una rola Me llama Me llama De Beret 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 Con pilingados 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 ¿Qué nos traes? Les traigo una pregunta Ustedes han identificado Que realmente Sus ¿Qué dices? ¿Qué? Yo quiero reír también ¿Qué? 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 ¿Qué es perfecto? ¿Qué dijiste? Pilingados por tres Pilinga seis Como no está tomando Está bueno El chiste Sí, ahí tiene que suplir El Perdón Tomás, te quiero Oye Les quiero hacer una pregunta ¿Ustedes ya identificaron Que realmente Sus sentimientos Determinan su experiencia De vida? O sea, es decir Si ustedes llegan En un lugar Y andan de buenas Todo parece que es de una manera Sí, sí Llegan a ese mismo lugar Pero andan de malas Parece que todo es en negativo Sí, sí, sí Y eso es completamente personal Es completamente independiente De que la realidad Esté mostrando una cara Tú la cara que le ves Es la cara que tú Le asignas Por las sensaciones que tienes Exacto Tú llegas a un sitio Y estás bien Y quieres a la gente Sí La verdad Quieres a la gente Y estás guay Y estás sociable Ahora como estés mal O sea, todo Todo te te revienta Nos ha pasado También aquí Venimos Hacemos el programa Y al final Siempre comentamos ¿Cómo lo vieron? Si uno anda como En una onda Medio de malillas O anda como Bajoneado Lo que sea No sé Yo lo sentí medio Bla, bla, bla Y otro Oye, no Yo lo sentí súper bien Porque bla, bla, bla Entonces Eso quiere decir Que cada uno de nosotros Tiene un pedazo De la realidad Y ese pedazo Es completamente Dependiente De las sensaciones Y sentimientos Que estamos viviendo Por ejemplo Tú ahorita en tu vida ¿Cómo estás? ¿Feliz? Fue mi cumpleaños ayer Estoy brincando Estás brincando Me has viejecita Todo está bien Me lo había anotado Gracias, chiqui Estás relajada Sí, muy de buenas Te lo estás pasando bien Entonces Cada cosa que vives ¿Desde qué punto de vista La estás asumiendo? Lo percibo desde Un punto de vista Positivo Y tolerante Incluso si pasa algo Digamos Negativo a mi alrededor Ajá Creo que uno puede lidiar Desde esta posición De manera tolerante Buscar soluciones Ok ¿Y tú, Chicardo? Yo también estoy bien Sí, pero sí tengo mis ratos De los que tú dices Que soy nube negra Sí De repente Y sí Y lo veo todo Durante una hora y media Lo veo todo mal Todo mal Todo mal ¿Tú, Frank, qué más te veo? Yo estoy muy contento Con todo de mi cirugía Porque pues como que Todo va muy bien en mi vida Todo está fluyendo Todo está fluyendo Pero como Las cataratas de Niágara O sea, ahí te va Yo en la mañana Llegué con Mónica Y le dije Anda, fíjate, como cansado Como muy abrumado De muchas cosas que tengo que hacer Y en realidad Todo eso estaba haciendo Que mi día Se viera como Cuesta para arriba Ahora le tengo que hacer esto Voy a salir del radio Después me tengo que ir a la oficina Y no tengo que hacer esto Pero la verdad Eso estaba Digamos que yo estaba En un estado En el que todo lo que estaba Por hacer en mi día Parecía que estaba muy difícil Era un mundo Y muy cañón Y ahorita Como que Sig radio neta Y lo digo en serio Como que me relajó Entré en otra dinámica Y finalmente Sé que tengo que hacer Las mismas cosas Pero ya no lo veo así Ya no lo veo cuesta arriba Y esto tiene que ver No con que Ay, mis compañeros Me dieron una energía Que la 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 Sino más bien que Yo entré En el estado mental Muy distinto Y le asigné Otras emociones al día Lo que antes veía Como este Abrumación ¿Cómo se dice? Abrumación, no Como Abrumadismo Abrumadismo total No parcial Este Ahorita lo veo como Una misión Por cumplir Ya sabes Porque si la mañana Que estábamos hablando Yo te hubiera dicho A ver Pepe Pero por qué no A lo mejor esto A lo mejor lo otro Uno está en la predisposición Que dice No, es que eso no se puede Sí No, es que así no va a salir Pero sabes que Pepe tiene algo Que cuando Él entra por la puerta Tú le notas O sea, a Pepe se le nota mucho también Sí Y él lo dice Hoy no he dormido bien Hoy no sé qué Sabes Él lo dice Y poco a poco Se va suavizando Y ya se va Con una sonrisa Sí Eso le pasa mucho Y eso tiene que ver Con que uno Es consciente De sus emociones Pero a veces Hacemos algo al respecto Y otras No hacemos nada Entonces lo importante Es que hay un nuevo estudio Que viene de la Universidad de Génova En el que una doctora Que se llama Emily Kwan Dijo Cada una de las cosas Que tú sientes Determina tu percepción Del mundo Y esto lo hizo A través de muchos estudios Que no voy a explicar Porque sería larguísimo Será un programa Completamente científico Y aparte no me lo sé muy bien Pero Sobre todo La onda es que dice Tú al hacer consciente Un sentimiento Puedes transformarlo Entonces tú dices A ver Estoy de malas Y eso que estoy de malas Está haciendo que El comentario de Mónica Me choque Y la risa de Chiqui Que es muy fuerte Y muy escandalosa Ahorita me moleste Entonces Yo voy a reaccionar Como reacciono Cuando estoy de malas Con caras Aislándome Enojándome Ya sabes O puedo hacer consciente Esa sensación Y decir Voy a Actuar en positivo Cuando escuche El comentario de Mónica Entonces dice El comentario de Mónica Y le voy a ver El lado bueno Ya sabes Primero lo vas a fingir Ya hay un dicho en inglés Que es Fake it till you make it Es como Fíngelo hasta que sea Una realidad Entonces lo voy a fingir Y la risa de Chiqui No solo no va a molestar Me voy a unir a ella Ajá Al principio va a costar trabajo Pero tu cuerpo Está diseñado Para hacer una paridad Entre tus emociones Y tus movimientos físicos Y tus gestos Estás diciendo Que depende de uno mismo El querer cambiarlo Sí Evidentemente Hay circunstancias externas Hay mucho que influye En tu estado de ánimo Y en tus sensaciones Y emociones Pero es cierto Y me parece que Tú lo dijiste En algún momento también Si tú sonríes Ajá Y finges una sonrisa Te estás poniendo En estado corporal En paridad A la sensación Y los sentimientos De la felicidad De la sonrisa Eso tiene que ver Por las conexiones neuronales Que tenemos en el cerebro Con el resto del cuerpo Ahorita les voy a explicar más Pero mientras Escuchan la canción De Jesse y Joy Que vamos a escuchar Piensen en cómo Se están sintiendo Y cómo esta canción Los hace sentir Esto es Too Late De Jesse y Joy De manera personal Afectan nuestra visión Completa del mundo Y lo estábamos comentando Ahorita fuera del aire Hay cosas que a veces No sabemos por qué llegan Pero nos llegan sensaciones Como de Estoy de malas No sé por qué Sí Ahorita me desperté Pero ando de malas Y la bronca Es que podemos Hacer con nuestra Conciencia Y nuestras decisiones A partir de esa sensación Que todo el día Sea un día Horrible En el que estás de malas Todo el mundo te cae mal O cambiarlo Porque sí es Una decisión personal Que digamos Se transforma A través de tus acciones A ver Son tan fuertes Las emociones Que hay estudios En los que dicen Vamos a ver Esta persona Que está pasando Por esta sensación O este sentimiento Que es de A lo mejor Depresión Enojo Lo que conocemos Con los sentimientos negativos Tiene un grado De dolor Si yo te pincho así En el brazo Vas a sentir un grado De dolor Si estás de buenas Y otro grado De dolor Si estás de malas Porque está Realmente tu cuerpo Transformándose Por la manera En que estás pensando Ahora también Esto nos afecta A todos Pero afecta Y cuando es más peligroso Es cuando afecta En entornos Completos sociales Imagínate Que el que está de malas Es el jefe Entonces Tú llegas con tu jefe Le platicas un problema La manera en que Él va a resolver Ese problema contigo Va a ser muy distinta De donde viene Por ejemplo Oye Quisiera ver si el viernes Me das chance De faltar En la tarde Porque es día de la madre Un jefe de buenas Lo entiende Si te empatea Hacia ti Y dice Claro Esta persona Tiene una mamá Y quiere Presajarla con ella Creo que podemos Hacer los cambios Necesarios en la oficina Para que Su ausencia no importe Pero y que tienes que esperar A que tu jefe esté bueno No, no, no A lo que voy es Lo peligroso que es Y lo importante que es Tener conciencia Aquí estoy realmente Hablando a los jefes Y a los empleados Entonces O si no tú llegas Con un jefe Que ha estado de malas Te dice A ver Perdóname Esto es una chamba Aquí yo te estoy pagando Y si tienes tu mamá Festejala después En tu tiempo libre Todos tenemos mamás Todos queremos festejarla Pero ahorita se llama La chamba Y lo que tiene que ver Más bien Lo más importante Que quiero decir al respecto Es que La manera en que tú Estás viviendo tu vida Y las emociones que sientes También tiene un impacto directo En tu capacidad De empatía O sea Si tú estás de malas Eres menos empático Eso ya se demostró En este estudio Es decir Llega chiqui con un problema Y yo digo ¿Sabes qué? Me vale Si estoy de malas Digo Sí pobre chiqui Pero ya se las arreglará Es muy capaz Qué bueno que lo haga Si llega chiqui Con el mismo problema Y yo estoy en un estado de ánimo En el cual Todas mis sensaciones Me están haciendo más proclive A ser más empático Entonces le voy a decir ¿Cómo te ayudo? A ver qué hacemos No, a ver Llamamos a esta persona Y me explico Sí, está claro Entonces realmente Sí transformamos nuestro mundo A través de nuestro mundo interno ¿Por qué? Porque el que yo ayude a chiqui Va a generar que chiqui Tenga un agradecimiento hacia mí Que se va a transformar también En bla, bla, bla O sea La realidad En el mundo Que estamos realmente creando Sale, nace O tiene un origen En nuestras sensaciones internas A mí lo que me da mucha rabia Pep Es que si yo vengo O sea Alguien viene de malitas Sí Y que todos tenemos que estar de malitas Porque esa persona Eso me da mucha rabia Ha habido dos cosas muy buenas en mi vida Que me ha cambiado Bueno, a controlar un poco Estas cosas que tú dices Una es Obviamente mi novio Abraham Ajá Que de repente Me agarra a los hombros Y me dice A ver Pin, pin y pin Y la verdad es que sí Y la otra Aunque parezca una tontería Que yo decía ¿Cómo me puede cambiar una película a mí? ¿Cómo me puede hacer pensar Una película de Disney a mí? Y es la película esta Donde están todos los sentimientos Sí, sí Intensamente Intensamente No sé por qué Tío ¿Dónde te toca esa película? Que realmente ves en tu cerebro La ira Sí Ves el amor Ves el buen rollo Y lo visualizas Entonces Esa película tío Me ha servido de mucho Es que esa película te permitió Hacer un poco lo que estamos planteando aquí Que es Desmenuzar tus sentimientos Asignarles incluso en una cara De caricatura en este caso Pero en una cara Y poder manejarlas Porque ya las tienes identificadas No sientes una nube negra nada más A una cosa abrumadora De estoy de malas Y no más bien es A ver Estoy de malas por esto Entonces me hace reaccionar de esta manera Entonces lo que puedo hacer Es esto Pero Xavi lo piensa así, Pepe No, por eso Lo que estoy diciendo Es haciendo una invitación Para que lo pienses así Claro, claro Se está ayudando Si tú lo identificas Frankie, rapidísimo Si tú lo identificas Puedes actuar en consecuencia Si no eres completamente víctima De la circunstancia, güey Perdón, ibas a decir algo Sí, es la filosofía, mira Hay dos cosas Hay dos formas de hacer las cosas Getón o de buenas Si lo haces de buenas Te la vas a pasar mejor Porque getón Total De todos modos lo vas a hacer Y va a estar amargado todo el día Total Exactamente Pero ya identificaste Esa realidad Y esa verdad Que tú usas en tu día a día Ya pasaste por ese proceso ¿Me explicó? Ahora, el que ha pasado también Por ese proceso Y está ayudando a toda la gente Que está en el Parque España Es Tomás Trasver, mexicantino ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Es de Cortín y yo ¿Qué pasó, Tomás? ¿En qué andas? ¿En qué vas? Festejando el día de la madre Aquí en el Parque España Este día hermoso En la Condesa Han acercado muchas mamás Que están escuchando El programa Radio Divinas La verdad Nos tomamos fotos Les di su beso Su abrazo Y les regalé Sus rosas No, está buenísimo Me encanta hacer esto En serio, ¿eh? Me encanta Tomás Y bueno, déjenme decirles Que Volkswagen Vehículos Comerciales Es tu aliado En los momentos Más importantes Tienen una capacidad De carga excepcional Excelentes dimensiones Que facilitan el transporte De prácticamente Todo lo que necesites Y modelos Para cada necesidad Realmente Son la solución Que tu empresa O negocio necesita La verdad Acércate a tu concesionada Volkswagen Y descubre Esta gran variedad Pero bueno Como hoy estamos Celebrando A mamá Volkswagen Vehículos Comerciales No lo podía dejar pasar Desapercibido Por eso llenamos Nuestra Caddy Y Transporter Chiqui Con un millón Sí Las conté Un millón Un millón de rosas Sí Para que Concentiera mamá En serio Así que acércate con nosotros Y recibe Una para que juntos Le daremos Un bonito Talla mamá Y celebremos su día Ay, qué bonito todo Tomás Sí, sorprendemos a mamá Con este detalle Y demuestrale Cuánto la queremos Eh, porque vos Volkswagen Vehículos Comerciales Así como mamá Son tus aliados En los momentos Más importantes De la vida Chicos, me voy a quedar Acá un ratito más En el Parque España Regalando rosas Sí Este Y nada Le deseo un feliz día A todas las mamás Del mundo Ok Pues te voy a ver ahora Porque yo me vi Para Parque México Con la Chiquimoto Así que voy a estar Por ahí Vale Voy para allá Un abrazo Chiqui Hombre cortenilla Gran actor Carismático Querido por todas Las señoras Juan Soler Qué impresionante Qué argentino Tan tremendo Gran actor 8 de la mañana Con 52 minutos No me cambie Esto es Sig Radio FM 92.1 Desde la Ciudad de México Una estación De Radio Centro Desde Radio Centro 9 de la mañana 9 de la mañana Ya estamos de regreso Ya estamos de regreso En Sig Radio En Sig Radio Con Jime 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 Cómo no Hola, hola, hola ¿Qué pasó Jime Jime? Oye, ¿por qué Jime Jime? ¿Dónde está la licitación El Jime 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 Jime? Ya sé O sea, luego me alburean Un buen y así Pero en mi mente inocente En mi mente inocente De hace muchos años No, es un sobrino O sea, es el sobrino De mi esposo Sí Cuando era más chiquito Un día me dijo ¿Qué es eso Jime Jime? O sea, como de tierno ¿Sabes? De un tatuaje Porque no sabía Lo que eran los tatuajes Y ya dice A mí se me hizo muy tierno Le voy a poner así Ay, qué tierno Y ahí después dije No, sí, está mal Pero bueno Y todo el mundo te dice Cómo eres en Twitter Ya, es más Yo no sé que te llamas Jimena No, no, no No, no, no No, no, no Chiste mexicantino también Y es que mexicantino A ver, aprovecho para recomendarles Para recordarles, ¿no? Sí ¿Dónde está mexicantino? En el parque España En el parque España Está ahí Chiquichicardo Ya va para allá Estaba poniendo corazones de mamás Sí, entregando rosas Está causando conflictos Exacto ¿Qué dices, tranqui? Qué bueno que nada más Sean los corazones Nada más Nada más Pero ya va Chiquichicardo para allá También para estar Preguntándole a la gente Sobre su madre Hoy en 10 de mayo Así que si quieren verlos Cáigale ahí Oye, ¿quién me viene Con la típica competencia? Así es Siempre quiere ver quién es mejor en algo Y siempre acabo perdiendo ya A ver, ese es el chiste Ese es el chiste Pero hoy íbamos Íbamos a hacer un desempate No sé si recuerdan Sí La semana pasada Que era Mohamed Ali Contra Sugar Ray Robinson ¿Cuál era el mejor boxeador de todos los tiempos? Y fue un empate entre Pepe y Tami Tami no está Pero Mónica la va a representar Exacto Es una presentación de Tamara Barca Su cartón de atrás A ver, ya quedó claro que aquí en Six Radio Ninguno sabe de deportes Más que Franky de NFL Ahí está Franky Mostro Más que Franky de NFL Y de Vox también limitado Franky, Vox y NFL Pero te faltan mil deportes Jime, Jime, piénsalo Si Franky Mostro va a saber más de ese deporte Que la Tamara Barca de cartón O sea, yo, por favor, díselo Ahí está No, no, no Esto está fácil La verdad les he traído cosas fáciles O sea, excepto la primera semana que dije Ay, está muy difícil Ok, ya les traje cosas fáciles Entonces vámonos con personaje uno Y personaje número dos Apúntalo, Mónica Somos Mónica y yo, ¿cierto? Y ahora sí voy a necesitar su ayuda Tranquil, ¿no? Yo no quiero ser Estar de mi lado, please Y mandarme WhatsApp Gracias Yo no quiero ser responsable de decir quién es mejor Entonces ustedes van a debatir Y ya entre todos vamos a decidir Porque si no, mucha gente se nos va a venir encima De acuerdo Yo le voy a ayudar a Mónica Gracias, tranquilo Le voy a ayudar a Mónica Ándame WhatsApp A ver, venga Personaje número uno En 59 años de historia Este personaje Ha conseguido seis títulos nacionales ¿No? Ok En el máximo torneo Seis Tiene cinco subcampeonatos Ok Ok Tres Copa MX Con esto ya vamos a ver más o menos De dónde estamos ubicados Ok Tiene tres campeón de campeones Y tres No, perdón Cuatro subcampeonatos internacionales De competencias internacionales Ahora Tienen dos de Copa MX Y tienen cuatro títulos a nivel internacional Cuatro títulos en un Ok Exacto Entonces para que vean La balance está bastante pareja Sí, la gente nos puede ayudar en Twitter Y yo creo que con lo que dije Ya van a saber Porque nuestra querida audiencia Sabe más que Que los de Sig Radio Arroba Sig Radio FM Con el hashtag Hoy en Sig Radio Ayúdenos por favor Mónica y yo Estamos en la lona De conocimiento deportivo Estamos súper mal Bye, bye, bye Ok, a ver Y este personaje dos Tiene un total de Once títulos Entonces personaje dos Once títulos Personaje uno Doce títulos en total Ajá Y desde mil novecientos setenta y cuatro Que se contabiliza Cuántas veces se han enfrentado Uno al otro Han habido ciento veinte encuentros Y están empatados en la estadística Ajá Está muy difícil En verdad la decisión Entonces personaje número uno Cincuenta y nueve años de historia Personaje dos Setenta y tres años de historia Personaje uno Seis títulos En la máxima competición Aquí en nuestro país Cinco subcampeonatos Tres de Copa MX Tres campeón de campeones Y tres subcampeonatos En torneos continentales Hablas como equipo O como personaje Pues yo les digo personajes Para que O sea si no Es el Frank Ay Yo creo que ya saben De que estamos hablando O sea A ver Estamos perdidos Pero espere Todavía tengo algo más que decir Todavía no O sea Para Para equilibrar un poco más La balanza Porque si está complicado Para estos meses El primer El primer La primera vez que se enfrentaron Estos dos equipos Que fue en mil novecientos sesenta Ganó el personaje dos ¿Ok? Ok Y de hecho En esa En esa primera época Digamos Sí En los primeros siete enfrentamientos Que tuvieron Nunca perdió el personaje dos Sin embargo En los últimos años En los últimos Digamos que en la última década A nivel nacional A el personaje uno Le ha ido mucho mejor Ha conseguido más títulos No voy a decir que sean De los grandes De México Para mí sí lo son Pero no están en esa En esa discusión Pero entre ellos dos Es decidir quién es el más grande ¿No? Quién es el mejor entre estos dos Pero de hecho Entre su segundo título El segundo título De los seis que les dije Del personaje uno No le soples Mónica Pepe No le soples No, si es mi enemiga La odio Yo no la voy a pegar Del título dos Al título tres Se tardó veintinueve años En conseguir ese título De dos al tres El personaje uno ¿Ok? Ok Ok, yo creo que ya les di Suficientes pistas Vamos a ir a una rola Antes de que hagan su Ahí su análisis Ya, ya, ya Ya sé cuál es Y aquí ya sabe O sea Me siento un idiota O sea Me lo diste mil cosas Y no hace nada Detalles Obviamente estamos O sea, creo que ya saben A ver, primero digan ¿Qué deporte es? Bueno, a ver A ver o no A ver, Carleta Ya sé qué deporte es A ver, digan que deporte Sí, eso sí Exacto México, evidentemente México, sí México Perfecto Ok, vamos a ir a una rola Que te dije, Moni Está regresando Vamos a checar Quienes adivinaron Y quién es el mejor Gracias Sí, está tan nervioso Está tan nervioso Ya, lo que sea Un par de idiota A ver, ya A ver Yo creo que ahí La gente en Twitter En Hoy en Six Radio Nos ayudó bastante Los ayudó bastante Sí, la neta sí No, la realidad Es que estos dos equipos Creo que han sido Bastante protagonistas En el fútbol mexicano En los últimos años Y por eso los traje Porque estamos en liguilla Porque estos dos equipos Están en la liguilla En estos momentos Disputando sus encuentros Apenas fueron las idas De los cuartos Sí, estaba fácil, Frankie Pero pues aquí Yo adiviné La segunda pregunta Sí, bueno, ya A ver Aparte lo importante Para que las cosas Estén más parejas Dos veces se han enfrentado En finales, ¿no? Que los partidos de finales Son a ida y vuelta ¿Y quién ha ganado? Una y una Ayúdame Ayúdame Se faltó decir Que se odian Pero Obvio Son archivales Archie Utilizó la palabra Archirrivales Se odian Con odio norteño Con odio norteño A ver A ver, ya Ya en dos maneras Ya saben A ver, Mónica Estamos hablando De con odio norteño El que es 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 Voy a hablar Del personaje uno Es tigres Ok Y el dos Monterrey Monterrey Y tú Rallados de Monterrey Tú coincides Muy bien En eso estamos bien Que bueno Pepe Los que nos pusieron Al revés Ahora ¿Quién y quién? O sea, ¿cuál es el mejor? Yo sí necesito ayuda aquí Porque si no se nos van a venir encima Yo la verdad Creo que es mejor Tigres Ok, ¿por qué? Simplemente tiene más títulos Y ¿Uno más? El resultado es el resultado para mí La historia detrás Que si Ay, le echaron ganas Me vale ¿Quién tiene más títulos? Este Vale, invierto Tigres Tú dices los números Si fue un inversionista Me dijeran A ver, este es el caso de negocio Si, ¿cuál equipo compra? Los Tigres son bien buena onda Y miras, le echan ganas A ver, títulos Enséñeme títulos No, pues este tiene 12 Y el otro 11 Dame el de 12 Quiero saber algo Quiero saber algo ¿En qué año se fundaron los Tigres? Tigres se fundó Después que Tienen 59 años Tienen 59 años de historia Y Rayados tienen 73 Entonces, otra evidencia ahí Exacto Más años, menos títulos O sea Su desempeño es malísimo Ahora, pero Malísimo A nivel continental Sí Rayados Yo soy de México Cuatro Tigres, felicidades Los compro Y Tigres, Tigres Cuatro veces Ha perdido ese torneo Cuatro Estúpidos Los compro Bueno, voy a ir por Monterrey Justo por lo que Antideporte eres Justo por lo que estás diciendo Voy a decir Jimena ya argumentó lo suficiente Voy a ir con Monterrey Por lo que dijo Jimena ¿En serio? O sea, si hay un debate O sea, es más conocido A nivel internacional Monterrey por haber ganado Títulos internacionales No por otra cosa No por otra cosa Sino porque el nivel Del fútbol mexicano Es más bajo Y probablemente La razón por la que Monterrey Ha perdido Es porque deja a su segunda banca ahí Y se va a lo que De Devaro Deja más dinero No hay fútbol internacionales Gracias Hablando de lo que Me pasó Mónica Hablando de negocios La neta Estuvo bueno Pero no estuvo al nivel Lo que yo te quería proponer Jimena es ¿Por qué no Hacemos esto? Ponemos en ArrobaSigRadioFM Una encuesta Sí, por favor Que nada más diga ¿Quién es mejor equipo? Tigres o Monterrey O Monterrey Y el que pierda Yo estoy apoyando a Tigres Monterrey Es el que pierde Un castigo La siguiente semana Me encanta la idea Que la gente decida Porque sí está difícil La verdad esta decisión Y quiten su odio Por los que Que ellos decidan Porque me cae bien el Tuca Es muy simpático Se quieren abajo Sí, el Tuca es guau A mí es de mis técnicos favoritos Pero el chico va a hacer La numeralia La estadística Tengo una pregunta ¿En dónde está el Tuca? En Tigres Ahí está Perfecto Y tienen continuidad Con el técnico Está, carajo Oye, vamos a poner ahorita La encuesta en Twitter Sí, la ponemos en Twitter Oigan, ya casi me voy Aquí me quedo Con ustedes platicando Pero tengo algo que compartirles Muy importante Porque en verdad Estamos súper felices En Radio Centro Deportes Este fin de semana Se están acabando ya Todas las ligas del mundo Se están definiendo todos Pues se define la Premier League Una de las más seguidas en México Y en el 97.7 Vamos a tener A las 8.30 de la mañana El Manchester City Ante el Brighton Y Liverpool Que está compitiendo Con el Manchester City Por el título Ante los Wolves Donde está Raúl Jiménez Entonces son al mismo tiempo Los partidos Ahí vamos a estar Obviamente Con los dos muy atentos Así que espero que nos escuchen Por ahí ¿Tienes favorito o no? Yo me gustaría O no quieres decir Me gustaría que Liverpool Pero ya está todo en manos Del Manchester City Así que yo creo que va a ser Se va a coronar Así que por ahí Los esperamos En R Centro Deportes A la transmisión Desde las 8 Estén ahí Desde las 8 Para que estén atentos A toda la previa Y bueno Yo los espero en Arroba Jiménez Jiménez Ya lo saben Con JT doble I Y ya les corté la historia En Twitter En Instagram Y todo Buenísimo Ahorita nos toca Escuchar una canción Que me hace decir Siempre ¡Ay! Mario Bautista Con ¡Ay! Lo que me va a decir Es ¡Ay! Si pierdo ¡Ay! La canción ¡Ay! De Mario Bautista Voy a decir Que ya hay gente Que está votando En Twitter Con el hashtag Hoy en Sig Radio Pero acuérdense Que tienen que votar En la encuesta Estoy leyendo A Chicharopoyo Que dice Que está conmigo ¡Qué bueno! Porque si no Este Me siento llorar Ahora es importante Moni Que voten por el equipo Que consideran mejor No porque Moni Les cae muy bien Está muy guapa O porque yo Depende de depolarizar cosas A ver Justo lo contrario Aquí la onda es El equipo es el que define No los personajes Que vamos a ser castigados Pero hay otra cosa Si fuera yo Pero cada quien tiene su motivo Claro Si fuera yo la que voy a votar Y no sé nada de deportes Voto por el que quiero Que sufra menos Que sea yo por favor A mí no me gusta Voy a votar por ti Monika Gracias Frankie Es que me ha dado los Frankie Porque yo soy tu mejor Amigo de la vida Daría la vida Fue su cumpleaños Fue su cumpleaños Gracias Frankie Mostro Gracias Que eso fue ayer El mío está más cerca No que sácate Oigan A ver Les voy a decir algo En estos días No ha habido sección De Pueblo Sabio No es porque ya no vayamos No vamos a ser Pueblo Sabio Dios Acabó la relación Empaña Empaña Esta Terapia Escríbanme Arroba Argentino Más guapo Él está en el Parque España Regalando rosas Y Chiqui Chicardo Y Chiqui Chicardo ya está en el Parque México Conociendo a la mejor madre del mundo Más adelante nos enlazaremos con ellos Pero ahora hay que ir a comerciales Huya huya la patrulla Porque si no No regañan Nueve de la mañana con veinte minutos Ahí venimos Nueve de la mañana con veintisiete minutos Estamos de regreso en el Día de la Madre En este que es el mejor programa Y con mucha madre SIGS Radio Eso ¡Gracias! ¡Émale! ¡Sábana Vargas! ¡Sábana Vargas! Estoy de vuelta Estoy de vuelta ¿Qué rápido eres? De que congelaste el tiempo Sí Lo hubieras apresurado Más bien Y eso hubiera llegado antes Pero bueno Este aquí estoy Y ¿Dónde está Chiqui? Es lo que quiero saber Ya está en Parque México En la Colonia Condesa Y ya está también en la línea Porque nos va a contar Cómo llegó tan rápido Y también que está viviendo por allá En el Día de la Madre ¡Chiqui Chicardo! Aquí estoy Ya llegué Pero qué maravilla ¿No crees que es una maravilla SIG Radio? Se va uno Aparece otro Agarra la moto De repente Está resistiendo ¿Qué? Somos ¿Cómo se llama? La Liga de la Justicia Bueno No se imaginan Qué mala cosa ha sido Ver a Tomás Repartiendo rosas Una ternura ¿Sabes qué sonrisa Se le daba a las mamás? Muy bien Le tomó Muy guapo Con su traje Muy, muy bien Le doy un 10 Le doy un 10 Muy elegante también Y seductor Como siempre Como siempre es Tomás Ahora me toca a mí A ver Estoy en Parque México Estoy justamente en el medio En Michoacá Donde está la fuente Estoy esperando Para que me digan Por favor Por qué Tu mamá es la mejor Madre del mundo Estoy aquí esperando Entonces luego Nos engataremos De nuevo Ya tendrá gente Que hablan ¿Por qué? ¿Puedes dar un consejo? A ver ¿Qué te parece? Yo sé que hay muchos regalos Hay muchos regalos Hay perfumes Hay música Pero si tú quieres De verdad Impresionar a tu mamá Mira Vete a una tienda AT&T Le compras un smartphone ¿Por qué? Porque el smartphone Te viene ahora Con el triple de gigas Durante 30 meses Eso es increíble Es increíble ¿Triple de gigas Durante 30 meses? O sea Por favor Yo también No me dice ¿Qué te parece? Hijo Te quiero A toda mi vida A toda mi vida Así que sí Entonces nada Aquí estoy esperando Y vamos a buscar Vamos a buscar Por qué Las mamás De la gente Que va a pasar Por aquí Por el parque Son la mejor Madre del mundo Sin duda Pues vamos a estar Regresando contigo De Chiqui Chicardo Claro que sí Los espero Bye Bye Oigan Vamos a escuchar A Alejandro Sanz Y a Camila La canción se llama Mi persona favorita En esta sección Porque la voy a dar yo No, no, no Y 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 no, no, no Van a saber lo que me encanta Lo que me pone de buenas Y quiero compartirlo con todos Y yo creo que ustedes No me van a dejar mentir Con respecto a la siguiente Personalidad A la que voy a recomendar A ver A ver si saben quién es Se llama Alesia Beth Moore No sé quién es Alesia Beth Moore Bueno Conocida internacionalmente Como Pink Ándale No sé si a ustedes Les causa lo mismo Pero uno tiene una Credibilidad en Pink Es de esas artistas Completas totalmente Porque es cantante Es compositora Bailarina Acróbata Actriz Y crece en su discurso Independientemente De lo que voy a hablar A continuación Que es su nuevo disco Pero me interesaba mucho Hablar sobre ella Que en este grupo De cantantes De la época Poperas y demás Bueno, sí Hay muchas muy buenas Pero con Pink Pasa algo especial Vamos Que no intenta Ser la más bonita Ajá Que tampoco intenta Ser la más buenona Y que tampoco No sé qué es lo que intente Pero todo le sale muy bien ¿Sabes qué, Tamarán? Eu El primer video Que la vi Dije Quiero ir de fiesta A beber con esta mujer Total Totalmente Pero es una mujer inteligente Que no solo lo muestra En sus canciones Tiene un discurso muy padre Como este Que estamos escuchando De fondo Que les voy a platicar Ya directamente de él Ella acaba de sacar El 26 de abril Su octavo disco De estudio Que se llama Hurts to be human Duele ser humano Y habla también De lo que a ella Le gusta expresar Del discurso este Que les platico La canción que está de fondo Es su primer sencillo Se llama Walk me home No sé si ya vieron el video No Qué bonito video Es un video dirigido Por un austriaco Australiano Disculpame Que es ella En las calles Bailando Walk me home Sí Walk me home Vestida en rojo Se ve preciosa Pero ya sabes Es que no sé si Spoilerlo demasiado Pero bueno Los invito a que lo vean Va caminando En lo que va cantando Y de repente Lo que acostumbra Ser Pink Que es A volar Volar Exactamente A volar A volar señores Porque ya saben Que ella es acrobata Y lo hace muy muy bien Y ocupa este recurso Lo hace increíble Así es Y esta canción en específico Que le ha ido muy muy bien Entró en el top 200 de Billboard Luego luego Las primeros días Está compuesto por Nate Roos Alguien me sabe decir Quien es Nate Roos No profesor No Nate Roos es el cantante de Fun ¿Se acuerdan que con él Hizo una canción Que por cierto Me encanta Que en algún momento Pondremos también En este programa Este Bueno pues Al parecer Se han unido ¿Qué canción? ¿No te acuerdas La de Ay la traigo No es la de Tuna No Ajá Exacto Exacto Este Ah ya sé cuál Ya sé cuál No 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 Esa es la de Fun Pero la de ellos juntos Ay ya ya Es este Ay te voy a decir Ahora mismo Porque la tengo aquí Just give me a reason Ah ya sé cuál es Me encanta Exactamente Que la canta junto Justo con él Este Y bueno pues Su relación fue Más allá de Cantemos una canción Él es muy buen compositor Que por cierto No sé por qué Es mi figura tinta No sana Pero bueno Y el 21 de marzo Se estrenó Esta canción El video musical Del sencillo También dirigido Por el director Michael Gracie Y se interpretó En los premios British 2019 Como parte Del mitley Que hacen Los artistas ¿No? Aunque ella Ya había presentado El disco Con Ellen DeGeneres Porque había sido Una promesa Que había tenido Con Ellen Y lo presentó En esta En este programa En este show Así es que Todo el disco Créanmelo Está calificado Muy muy bien Tiene 80 sobre 100 En Metacritic Que es como Justo la empresa O la compañía Que se encarga De calificar Y de dar rankings Y demás Más importante En Estados Unidos Lo cual significa Que es un disco Bastante bueno 80 sobre 100 Digo no sé Quien tenga 100 Pero Todos han dicho Que es un discazo De Pink Que Insisto La mencionan Como una mujer Inteligente Que opta por Híbridos Estílicos En lugar de saltar De un género A otro Como hacen Otras artistas Que no es por criticar Pues Pero ella Es muy clara En su estilo Es muy clara En lo que quiere decir Y en lo que quiere cantar Así es que Espero que les guste Les repito El disco se llama Horse To Be Human Duele Ser humano Y la canción No ha caído en las garras Del reggaetón No ha caído en las garras Del reggaetón Y bueno Por ejemplo El caso Yo creo que Más claro De saltar De uno a otro Que no le fue mal Que vamos Que lo hace bien Es el de Taylor Swift Que del country Se fue al pop Totalmente Y también le va Bastante bien Pero Digo A pesar de que No es Que me parezca mala No sé si Tienen esta misma opinión De que Es como si lo que dijera Pink Dijeras Tiene genuinidad Es genuino Es verdadero Creo que tiene que ver Con la intención Detrás de la acción Es decir Uno Identifica a un artista Y dice Ah esta quiere vender Ahora por eso está enseñando Ah esta quiere hacer esto Por eso está Juntándose con este reggaetonero Exacto Entonces la onda es que Pink Ha sido como Como tu decías ahorita Fiel a su estilo A su evolución propia Y no la evolución Que le está poniendo La industria musical O el momento Entonces ya Cuando ella te dice Esto es lo que me gusta Se lo crees Porque ella construyó Esa legitimidad Desde ¿Cuánto lleva de carrera? ¿20? ¿25 años? Sí Fíjate que no Ay pues si casi 20 Empezó en el 2000 Exactamente En el 2000 Sacó su primer disco ¿Cuál fue la canción La primera canción de Pink? La de Esa venía en su primer disco Exactamente Me encantaba esa canción Me encantaba Esa es la que hizo Que Frankie quisiera ir A chupar con ella ¿No? Bueno y si sabes Que su esposo Es de estos motociclistas Que vuelan ¿No? ¿No? ¿Neta? Sí, sí, sí Que hace De las rampas ¿Cómo se le llama? Motocross Sí, como motocross ¿No? Exactamente Acrobacia motorizada Oye y justo Pedro del plantismo Justo aquí estábamos Pepe y yo Mientras hablabas Viendo el video En silencio Cada uno en su teléfono Está increíble Está increíble Está increíble Bueno para que lo vean Y lo escuchen bien Los voy a dejar con la canción Sí, aquí en Zig Radio Lo nuevo de Pink Walk Me Home Venga México Ay, ojalá que no Que no Digo, que sí venga Y que no Que sea una duda Por eso hicimos el esfuerzo Definitivamente excelente Oye Roby Muero de envidia De verdad Que me encantaría estar En un concierto de Pink Sí o sí Uf Sí Imagínate Oye, porque Lo que sí es cierto Es que tampoco Ha tenido ese como boom De Mediático Fama mediático ¿Por qué? Porque se lo merece Y porque tiene el talento ¿A qué le atribuyes tú, Tama? ¿Será precisamente porque no está en Me subo al tren de la moda? ¿Puede ser? Pues digo, puede ser Pero sí se sube O sea, también se sube ¿No? En términos de que tal vez No en estos términos de Reggaeton o lo que sea Pero siempre está súper Ahora Ella está trending Sus canciones están Súper arriba Su forma de vestir ¿No? Siempre la rompen las alfombras Perdón Yo no sé si iba a decir También eso Frankie Pero la propusieron Para el Medio tiempo Del Super Bowl El año pasado Bueno, el que acaba de pasar Donde estuvo ¿Por qué no estuvo? No hubiera estado Recuerda que varios Por estar en contra de Trump Por el tema de Trump Exacto Dijeron que no Y ella fue una de ellas Aunque también Rihanna ¿No? También Rihanna Exactamente Sí, Maroon Five Estuvo medio de Yo iba con el pobre de Fofo Se me durmió Se durmió No le gusta a Adam Levine Pero una que va a ver Y le aplaudí Desde el inicio Hasta el final Exacto, gracias Adam Ahora Con la expectativa De cómo estuvo el partido Más bien del aburrimiento Adam Levine Fue lo mejor Ya venía cuesta abajo El ánimo de Fofo Exacto Con ese partido aburridísimo No, no digan eso Fue un partido defensivo También son padres Sí, pero aburridas Sí, sí, sí Pero finalmente ¿Quién ganó? Ah, bueno, ya Ya, gracias Nos vemos en 2021, Bye Sí, muchas gracias, Bye Oigan, pues ¿Dónde están nuestros compañeros Y amigos? Chiqui Chiqui Que la verdad que La verdad que La mamá que recibieron La rosa Gracias a Volkswagen Estamos felices Muchos gracias Viste el día Muchas gracias La verdad que Un detallazo para mí Y me encantó hacerlo En serio Estoy feliz acá Qué bueno, Tomás Me da mucho gusto Sí Y chiquiqui Está raro, ¿no? Tomás ¿Dónde están los extranjeros que tenemos? está repartiendo bugambilla está arrancando todas las flores del parque México tengo que estar tengo que estar raro con los dos extranjeros que tenemos ya estoy con Edson y os va a decir corriendo, desprecio corriendo porque su mamá es la mejor madre del mundo, lo paso hola, ¿quién habla? Edson ¿cómo estás Edson? ¿por qué tu mamá es la mejor del mundo? a ver, presúmeme porque es única y es la única mujer que nunca va a fallar y siempre me va a amar te puse el nombre de Pelé un abrazo para tu mami gracias, hasta luego tenías razón, Frank y Mostro al decir que los dos extranjeros del programa están repartiendo flores el 10 de mayo ¿qué es la nacionalidad? ¿cómo? ¿quieren que les demos la nacionalidad? aquí en el FM3 están haciendo méritos sí pues van bien, ¿eh? porque ya vi las fotos de Chiqui también y de Tomás Trasver y hay mucho cariño de la gente de Zig Radio todo mundo es cuando le tocas a la mamá todo mundo es sí, y se prende puro amor y la verdad es lo que están recibiendo por allá no, Chicardo sí, sí, mucho cariño si te has dado cuenta Edson ha hecho hasta como frases de de canción de reggaetón ¿no? sí sí, sí, es verdad lo dijo la única que me va a querer sí, como que I'm coming back the heart ay, qué bonito es el mundo por favor bueno, pues muchas gracias a los dos por estar en las calles de la ciudad por regalar amor cariño abrazos rosas y de parte de todos los que hacemos Zig Radio espero que así lo hayan dicho no nada más de ustedes la medalla la medalla oye Tama Tama Tomás Chiqui la gente de Recuerda y yo también recuerdo que hoy teníamos Dígalo Cantando y la gente de Zig Radio nuestros radioescuchas escogieron que ustedes dos fueran quienes se enfrentaran en un duelo ah, Chiqui Tomás sí sin embargo el deber llama y el estar hoy en las calles felicitando a las mamás nos obligó a pasar el Dígalo Cantando para el próximo lunes no se olvida el reto necesitamos saber quién gana recordemos que el mensaje es tuve la relación no use condón me dio una infección lunes Chiqui contra todas ya tengo la rola pensada yo también sí, sí, yo también ¿qué te pasa? yo también tengo la rola pensada ya, se peguen lunes se peguen lunes con grimas buenísimo oye, pues ya es momento de irnos bueno, pues a todas las mamás de verdad hoy que sí es el día hoy que es 10 de mayo un abrazo muy fuerte tu abuelita mi querida Moni también todas las abuelitas sí muchas felicidades yo sí yo una de las dos que yo tenía pues abrazos de todos para ella también gracias y para todas las abuelitas y para las mamás por supuesto que que ah, qué importante es la labor que tienen y qué importante es pues cómo crecemos a partir de que ellas nos dan todo su amor su cariño su educación gracias Frankie Monstruo ya nos vemos el lunes el lunes el lunes me abrazo a la cabina te arrastras gracias por el apoyo en redes sociales ya me están ofreciendo ligamentos sillas, ruedas partes de muertos partes de muertos ya, eso ya las tiene no te vas a poner como ochente, ¿verdad? no 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 también gracias a Jime Jime que se quedó aquí apoyándonos aunque ya tenía que ir se quedó apoyándonos en el buen chisme feliz día también gracias Jime bueno pues a todos muchas gracias gracias feliz día de la noche felicito felicidad a todas bye un beso para todas gracias feliz día vámonos ya vámonos felicidades a las mamás de todos y cada uno de ustedes también de los que nos están escuchando felicidades a mi mamita querida a todas las mamás del mundo felicidades nueve de la mañana con 49 minutos a continuación Gabriel Roa después Jime Jime después Magua Romero y ya en la noche Rosalette y ¿sabe qué? ¡Ay mamá! ¡Ay mamita! ¡Felicidad de las Madres! ¡Vámonos!